A pesar de que la reina Leticia siempre se ha caracterizado por tener un carácter fuerte, ha sido en los últimos años cuando hemos visto este cambio de actitud que preocupan en Zartuela, unos gestos que no son nada propios de una persona reconocida y, mucho menos, de la reina de España. A continuación vamos a conocer las 12 salidas de tono de la reina Leticia que preocupan en Zartuela y, en general, en el resto de España. ¿Qué imagen da una reina que habla con desprecio y que trata mal incluso a su marido? No te lo pierdas a continuación. Las malas palabras de la reina Leticia a las dependientas de el corte inglés. Ser una cara pública no es fácil, es cierto, y menos aún cuando eres precisamente la reina de España, pero ese es motivo de sobra para saber cómo comportarse con los demás, ¿no crees? La cuestión es que la reina Leticia se acercó a la sección de belleza de El Corte Inglés para buscar un producto concreto, pero no lo encontró. Entonces, la dependienta le mostró otros productos y le insistió mucho en comprarse otro champú, que no era el que la reina estaba buscando, claramente. ¿Cuál fue la reacción de Doña Leticia? La reina le soltó, con un tono muy desagradable el sí, claro, para que me manchéis el pelo de grasa. Pero la cosa no acaba ahí, ¿no? La reina Leticia echó un vistazo a su alrededor y observó cómo el resto de dependientes del establecimiento estaban mirando la escena. Vaya, ya está todo el mundo mirando en lugar de trabajar, dijo en voz alta. Definitivamente no estuvo demasiado acertada en estas ocasiones. La huida de Doña Leticia en vacaciones, adiós Palma de Mallorca. En el verano de 2013 ocurrió una de las peores broncas entre Don Felipe VI y Doña Leticia, es más, muchos afirman que esta pelea entre la pareja los llevaba de camino al divorcio, pero finalmente no fue así. No sabemos si por no armas más escándalos o si por otras cuestiones, pero lo cierto es que estaban pasando una mala época. En ese verano de 2013, como íbamos diciendo, la reina Leticia llegó más tarde de lo habitual a sus vacaciones en Mallorca, apenas se le vio por allí y volvió mucho antes de lo esperado a Madrid sola, sin marido ni hijas. Con esta situación lo único que consiguió Doña Leticia es avivar el fuego de los rumores. Eso sí, unas semanas después los enamorados aparecieron juntos de nuevo en Buenos Aires para defender la candidatura olímpica de Madrid 2020. Los rumores terminaron desde ese mismo momento. Los reyes parecían estar como siempre. Hoy estás sordo, le dijo al entonces príncipe Felipe VI. Como ya hemos comentado, Leticia ya había dado unas grandes muestras de carácter en situaciones anteriores, pero en el año 2008, en un acto oficial celebrado en Murcia, volvió a hacerlo al llamar sordo a su marido delante de todos los presentes, algo que, por supuesto, no era lo más acertado. La situación fue la siguiente, Leticia le intentaba decir algo a Felipe y lo repitió en varias ocasiones, pero éste parecía no entenderla demasiado bien suponemos que fue por el ruido o porque Leticia estaba hablando más bien flojito. Fue entonces cuando la princesa de Asturias lanzó un leve grito, hijo, hoy estás sordo, la verdad. Claro está que la intención de Leticia no era que todos se enteraran, pero eso fue lo que, finalmente, sucedió y lo que preocupa en la zarzuela. Si te paras con todo el mundo, nunca acabaremos. En esta ocasión la reina Leticia no ofendió a una sola persona, sino que, en general, ofendió a toda España ya que sus formas no son las más adecuadas a la hora de hablar y de dirigirse a otras personas. Este momento ocurrió en el año 2011 durante una visita oficial con Besamanos. Felipe VI estaba charlando animadamente cuando su mujer, Leticia, le regañó por entretenerse tanto hablando. Si te paras con cualquiera, no vamos a acabar nunca. Al concejal de fiestas del Ayuntamiento de La Coruña, Carlos González Garces, que era la persona con la que Felipe estaba hablando, no le sentó nada bien estas palabras de la reina. Obviamente, el resto de personas de su alrededor tampoco pensaron que esas palabras fuesen las adecuadas. Sentarse por separados en la visita al fórum. La visita al fórum dejó un momento que será difícil de olvidar, especialmente para Doña Leticia. Aquí se ve el carácter que tiene la reina y es que, después de realizar unos gestos con la mano, Leticia coge por otro camino para entrar dentro del auditorio. Todos creíamos que, simplemente, había decidido coger por otro sitio, pero lo cierto es que no, es que fue a sentarse separada de Felipe. Muchos comentan que, en realidad, este gesto no tiene nada que ver con que el matrimonio estuviese discutiendo, simplemente se cree que es un recordatorio de algo que ya ha pasado entre ellos. Sea como sea, aquí podemos ver que Leticia no siempre sabe mantener las formas y esto, sin ninguna duda, preocupa en la zarzuela. Déjame terminar, la primera salida de tono de la reina Leticia. Esta fue la primera salida de tono y, quizá, la que hizo que el resto salieran. Para algunos esta ha sido la metedura de pata más grande de Doña Leticia, pero para otros se quedó en una simple anécdota por el hecho de que ella no estaba nada acostumbrada a este tipo de situaciones. El día 6 de noviembre de 2003, el príncipe Felipe presentó a los medios de comunicación a su prometida, Doña Leticia. Y fue ahí cuando escuchamos el déjame terminar de Leticia al futuro rey de España. Fue ahí donde se vio que Leticia tenía un gran carácter y que, por supuesto, estaba muy nerviosa en ese día tan señalado. El chiste poco acertado sobre Estefanía de Mónaco. Joaquín Sabina explica en su libro Yo también sé jugarme la boca. Sabina en carne viva, como Doña Leticia hizo un chiste poco acertado sobre Estefanía de Mónaco. El chiste es algo subido de tono y se metió a ella misma en el chiste. La Leti me contó, casi de entrada, un chiste de Lepe sobre ella muy divertido, en que se parece Estefanía de Mónaco a Leticia. En que Estefanía de Mónaco folla con un funambulista y Leticia es una fulana muy lista. Aunque es un chiste que cualquier persona podría hacer con sus amigos más íntimos, no es el caso de la reina Leticia. Estaba fuera de lugar. Nosotros creemos que sí. La defensa de la reina Leticia a los matrimonios homosexuales. Cuando Doña Leticia habla lo hace en representación de toda la Casa Real, y eso lo debería saber muy bien. La cuestión es que parece que esto no es del todo así ya que muchas veces han tenido que intervenir para explicar qué es lo que quería decir la reina Leticia en ciertas situaciones. Uno de los casos a los que nos referimos es cuando el escritor Pablo Simonetti le preguntó a Leticia que cuál era la situación actual del matrimonio homosexual en nuestro país, en España. La respuesta de la reina fue la siguiente. En España se respetan los derechos de las personas y se consideran a todos sus ciudadanos como iguales. La contestación de Doña Leticia fue bastante acertada a nuestro parecer, pero no para la Asociación Nacional de Abogados Cristianos. Esta asociación le pidió a la Casa Real una aclaración sobre la respuesta de la que entonces era princesa de Asturias. La zarzuela tuvo que negar que Leticia defendiera el matrimonio homosexual para zanjar el asunto. No nos echamos fotos en la Casa Real. Al igual que el resto de niños, la princesa Leonor y la infanta Sofía tienen actividades extraescolares en el colegio en las que disfrutan y se lo pasan de lujo con sus compañeros de clase y es que, aunque sean hijas de los reyes, son niñas. Una de las actividades favoritas de Leonor y Sofía es el teatro. En el colegio realizan pequeñas obras teatrales a las que acuden los padres, entre ellos los reyes de España, para ver actuar a sus pequeños. La cuestión es que en una de estas ocasiones, la reina Leticia parecía estar de mal humor y lo pagó con los padres que había en la representación. Muchos se acercaban para ver si podían conseguir una foto con los reyes y sus hijas, pero Leticia comentó que no, que no se hacían fotos. Muchos padres quedaron muy decepcionados y es que, al fin y al cabo, viven gracias al dinero público. El jódete que demuestra que el 2013 no fue el mejor año de la pareja real. Parece ser que el año 2013 no fue el mejor para la pareja y es que ha sido el año en el que más situaciones polémicas hemos podido ver. Una de estas situaciones ocurrió justamente en la cena de honor al presidente de Uruguay. La entonces princesa de Asturias, que se encontraba sentada justo enfrente de su marido, pronunció, aunque de forma silenciosa, la palabra jódete o algo muy similar. Esto fue captado por las cámaras y deja pocas dudas. Como es obvio, esta situación fue muy criticada y expandida por el mundo entero ya que no es una situación muy común entre la realeza que siempre intenta guardar las formas pase lo que pase. Otra de las salidas de tono de la reina Leticia, sin ninguna duda. El plantón de Leticia a Felipe el día de la proclamación como rey de España. El día de la proclamación de don Felipe era un día importante, al menos para él, ya que pasaría a ser el rey de España, que no es poca cosa. La cuestión es que incluso en ese día, doña Leticia tuvo un mal gesto con el que es su marido, o al menos fue un gesto feo para muchas personas. En el año 2013, al salir del Palacio de la Zarzuela para ir al Congreso de los Diputados, la ahora reina de España prefirió acompañar a sus hijas hasta el coche que las iba a llevar hasta la Cámara Baja, por lo que dejó a Felipe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.